Sí, luego haré referencia a la moción del Partido Popular, que no he hecho referencia en la primera intervención. En primer lugar, lógicamente, por responder a algunas cuestiones. Yo creo que ha sido bastante claro, tanto al señor López de Monáñez como a la señora Gonzalo, en mi primera intervención en la situación actual de las cocheras y en la necesidad de esas nuevas cocheras para que el proyecto del bus eléctrico inteligente, el BEI, pueda ser efectivo en nuestra ciudad y con total garantías. Porque el señor López de Monáñez hablaba de que no vamos a ir de prisa ahora con el tema de las cocheras. No es que hemos ido de prisa, es que llevamos ya dos años en el Consejo de Tuvisa analizándolo. No sé si nos lo han comunicado o lo que sea, pero llevamos ya dos años con este tema. Y es que hace un año ya se presentaba el proyecto de las cocheras de Tuvisa. Es que no es que estemos acelerando un proceso, porque lo que estamos diciendo es que ese proceso que ya se había iniciado siga su curso, que era dentro del propio convenio. Esto dice, no, no se pongan nerviosos con esta situación, porque bueno, sin más, porque sí que es necesario, bueno, yo igual no quiero también ponerle muy nervioso en el día de hoy, pero sí que le voy a enseñar unas fotos que nos han facilitado hoy la base, para que igual se pueda entender un poco más la situación de las cocheras, de esa saturación que hay. Son unas cocheras que, como se ve aquí, bueno, pues lógicamente ya están profundamente saturadas, tanto dentro de las cocheras, donde los autobuses, bueno, se aparcan donde se puede, dentro de las cocheras, donde también se aparcan fuera de intemperie por la noche, cerca de las vergas. No solo estas, también están los nuevos autobuses híbridos que hemos adquirido, muchas veces aparcados fuera de las cocheras, que por temas de seguridad, lo voy a dejar ahí, pues creo que no es lo más conveniente. Y también que sufren las inclemencias del clima, que todos sabemos, también si queremos que duren más los vehículos, y también cómo están, pues, un poco las cocheras, que en tema de los talleres, unido con las cocheras, aquí se ve un poco cómo se va amontonando, pues, los sillones de los choferes, por un lado, la basura, donde se pueda, al lado de las cocheras, aquí el AdBlue, en fin, lo que está, yo les muestro estas imágenes simplemente para demostrar que es una situación que creo que todo el mundo ya conocíamos, ¿no? Esa situación que están obsoletas, que están saturadas, que como decía el señor González, aquí es que con el BEI estamos hablando de autobuses de 12 y 18 metros. Es imposible, científicamente imposible, ni que fueran los artistas o los grandes maestros del Tetris, de ese juego ahí, a ver cómo voy colocando, para meter estos autobuses en las actuales cocheras. Pero luego, se comentaba aquí, se ha dejado caer, no, es que no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver, no tenía que estar dentro del convenio. Bueno, pues, no voy a hablar como iraba así, ¿no?, sino nota de prensa del 14 de octubre del 2016 desde la alcaldía. En ella, en palabras del señor Hurtaran, decía, las actuales cocheras están obsoletas, y el BRT, ahí te sé, porque entonces ya se llamaba el BRT, cuenta con unas necesidades técnicas muy concretas a las que debemos responder. Necesitan más espacio y puntos de carga específicos, por ejemplos. De ahí que iba a pedir que se incluyera en el convenio. ¿Qué ha pasado? O sea, no es iraba así el que lo ha dicho. Es el máximo representante de este ayuntamiento. Ahora lo que intentan escurrir el bulto, no, es que ahora ya, esto va por otro lado, no, no. Lo he dicho antes, si no hay cocheras, no hay BEI. No hay BEI en condiciones. La coordinación es de Tuvisa. Y bueno, a mí, señor Gonzalo, no me sirve eso de, no, es que la gestión de Tuvisa, esto le corresponde a Tuvisa, no al Gobierno vasco. Bueno, es que el BEI también. O sea, por esta regla de tres, tampoco habría ni financiación para el BEI ni nada. Hagan las cosas bien. Solo les pedimos que hagan las cosas bien. Tienen dos caminos. Hacer las cosas bien, pero si no, al Gobierno vasco y a la Diputación, para que desde un inicio, lo que ustedes dijeron, lo cumplan, ponerlo en el convenio. Porque las cocheras son la base fundamental para el proyecto del BEI. Aparte, lógicamente, del plan de movilidad sostenible, la electrificación, la lucha contra el cambio climático, estamos de acuerdo. Podemos hablar más detenidamente, pero estamos de acuerdo. O que sigan bajo las directrices del Gobierno vasco. No sigan las directrices del Gobierno vasco. Hagan las cosas bien. Se necesitan nuevas cocheras. Bueno, con respecto a la enmienda de Euskal Herria-Bildo, a la enmienda nuestra, de la moción nuestra de Euskal Herria-Bildo de las cocheras, el segundo punto sí que estamos de acuerdo. En el tercer punto sí que pediría que se retirara o si no, se votara por puntos, más que nada porque en las palabras de la señora Tapia, en ese momento, se hablaba de un punto de recarga en las cocheras, no se hablaba concretamente de nuevas cocheras en esas declaraciones. Y también, lógicamente, creo que todos venimos aquí a hablar de nuestro discurso, pero lógicamente aquí entendemos que no viene tan a cuento, o sea, que debemos o retearla o votarla por puntos. Si no, vamos a apoyar el segundo punto. Y con respecto a la moción del Partido Popular, bueno, pues entendemos que, sin entrar, ¿no?, porque nosotros, igual, en similitud de Euskal Herria-Bildo, no estamos de acuerdo con el total discurso, pero sí que entendemos que la participación ciudadana es fundamental, primero para conocer el propio proyecto que ha cambiado de nombres, como se ha comentado aquí, ha cambiado tanto de nombres que creo que la ciudadanía se ha perdido. Creo que es necesario que la ciudadanía entienda qué es el BEI. Lo importante es que, como proyecto para que llegue a nuestra ciudad, señor Gonzalo, señor Open Munain, como representante de este equipo de Gobierno, no cometan errores que han cometido en el pasado. Es importante que la ciudadanía conozca muy bien para que, a la hora, luego de tener un impacto, no haya resistencias, no cometan errores del pasado. Lo dejo ahí. Por lo tanto, apoyaremos esas mociones. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo.